Hoy me permitiré platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los galanes que participó activamente en el cine mexicano. En algún momento fue amigo íntimo de Cantinflas, sin embargo por razones que platicaremos en este espacio al principio de la filmación de la película El Señor Doctor, Cantinflas lo demandaría. Incluso por unos meses se quedó sin trabajo. Sin más, comenzamos. José Antonio Carvajal Flores, mejor conocido como Tony Carvajal, nace un 20 de agosto de 1921 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social media alta la cual le permite estudiar y practicar diversos deportes como el fútbol. Cabe mencionar que fue campeón ecuestre. Su padre era un afamado doctor y su madre Carmen Flores Alatorre por un tiempo estuvo considerada como la mejor cantante de la época. Desde pequeño mencionó su pasión por ordenarse de sacerdote. Sin embargo, sus padres no apoyaron en su momento esa decisión, ya que consideraron que era solo una ilusión de pequeño. Después de una larga charla con los mismos, accedieron a que ingresara al seminario. Ahí Tony se da cuenta que no tenía vocación, ya que las damas le llamaban sobremanera la atención. A pesar de lo anterior, por un tiempo estuvo estudiando ahí. Hasta que según su dicho, se da cuenta de diversas prácticas que tenían algunos sacerdotes, como la ingesta excesiva de bebidas embriagantes. Pero sobre todo, el que estuvieran rompiendo constantemente el voto de castidad con algunas damas. La industria cinematográfica se fijó en el cuando se convierte en locutor de la XCW en el año de 1939. Su capacidad y habilidades en torno a la comunicación le valió para que en 1949 lo nombraran delegado de radio por parte de la Asociación Nacional de Actores. Cabe mencionar que Tony era un hombre muy culto, el cual hablaba tres idiomas, francés, inglés y latín. Su primer película se llamó Dancing Salón de Baile 1952. Se tiene registro que fue ganador en una ocasión de los premios TV y novelas en la categoría El Mejor Primer Actor en la Telenovela Milagro y Magia 1992. Incursionó en el cine estadounidense, filmando un aproximado de tres películas. Fue director, letrista y compositor en el gremio actoral, pues lo reconocieron y admiraron, dado que su bonomía era singular. Los últimos 20 años de su carrera se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia y Honor de la Asociación Nacional de Actores. Personas cercanas a Tony comentaron que siempre luchó porque se les considerara sus derechos a los actores de la tercera edad. Participó en un aproximado de 30 telenovelas, 20 películas y 10 obras de teatro. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, Tony Carvajal era amigo íntimo de Mario Moreno Cantinflas. Incluso él ayudó a que el mimo de México tuviera mejor dicción. En algún momento Tony es invitado para trabajar en el proyecto de la película El Señor Doctor. De hecho, en un principio le habían conferido el papel del doctor Villanueva. Sin embargo, la separación de ambos comenzó cuando don Mario se vio obligado a bajarles los sueldos a todos los actores, ya que el gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz se había disgustado con la producción, pues él exigía que integraran diálogos que hablaran bien del gobierno. Sin embargo, en algún momento la producción se negó. Acto seguido, el gobierno retiró todos los apoyos financieros y facilidades para la filmación de la película. Cabe mencionar que Mario Moreno invirtió mucho dinero en este rodaje, por lo que él decidía ¿Cuánto pagarle a los actores? Esta situación la entendió plenamente Tony. Sin embargo, todo comenzó a tomar otros tintes cuando se entera a través de un amigo en común que Mario Moreno ganaría el doble por esta película. Acto seguido, Tony le reclama caloradamente sobre esta situación. Sin embargo, Cantinflas se limitó a ignorarlo, para después instruirle a la producción que le quitaran el papel del doctor Villanueva y le dieran uno complementario. Esta situación indignaría significativamente a Tony, por lo que decidió abandonar la producción. Pero Mario Moreno, a través de su eficiente aparato legal, lo obligaría al cumplimiento del contrato. Lamentablemente este gran actor, un 4 de octubre de 1995, perdería la vida, a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. ¿Qué tanto sabes de cantantes y grupos musicales de antaño en México? Recuerda que tienes 5 segundos para contestar. Espero disfrutes este interesante ejercicio. Sin más, ¡comenzamos! Pregunta número 1. ¿A quién le llamaron el primer charro del cine en México? La respuesta correcta es B. Tito Guizar. Pregunta número 2. ¿A qué grupo musical perteneció César Costa? La respuesta correcta es B. Los Camisas Negras. Siguiente pregunta. ¿Quién compuso la canción de Bómboro Quiñá Quiñá? La respuesta correcta es C. Zamorita. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue su primera agrupación a la que perteneció Sonia López? La respuesta correcta es C. La Sonora Santanera. Pregunta número 5. ¿Quién compuso la famosa canción de El Gato Viudo? La respuesta correcta es B. Chava Flores. Pregunta número 6. ¿Quién fue el compositor de la canción Quinto Patio? La respuesta correcta es A. Luis Arcaraz. Siguiente pregunta. ¿De qué agrupación musical saltó a la fama Marco Antonio Muñiz? La respuesta correcta es B. Los Tres Haces. Pregunta número 8. ¿Con qué canción ganó el Festival OTI Gualberto Castro? La respuesta correcta es C. La Felicidad. Siguiente pregunta. ¿A quién le llamaron El Lujo de México? La respuesta correcta es C. Marco Antonio Muñiz. Siguiente pregunta. ¿De dónde eran originarios los cinco latinos? La respuesta correcta es B. Argentina. Pregunta número 11. ¿A qué agrupación perteneció Johnny Laboriel? La respuesta correcta es C. Los Rebeldes del Rock. Siguiente pregunta. ¿A quién le decían La Chamaca de Oro? La respuesta correcta es C. Sonia López. Última pregunta. ¿Qué grupo lanzó a la fama a Luis Bibi Hernández? La respuesta correcta es A. Los Crazy Boys. Muchas gracias y hasta la próxima.